Primero, vamos a ir diciendo lo que más o menos hace falta cuando uno se va al campo para trabajar con él. Vamos a ir abriendo, sacando. Esto, llevamos guantes. Muchas veces hay que meter la mano por lo que sea, que luego a lo mejor no te acuerdas ni del guante, te la metes y no te pones el guante, pero bueno, aconsejable de llevar un guante. Aquí llevamos los jardinos. Aquí como no sabemos lo que nunca te van a encontrar en el campo, pues hay que llevar dos casas de capillo. Unos que son más chiquitillos y unos que son más grandes porque hay veces que los bolsaros son pellizas, son montadas de piedra o hacen falta poner redes más grandes cuando hacen otra bolsa con redes más grandes. Ahí vamos. Luego, también es conveniente llevar un serrucho porque hay veces donde el conejo se entierra, tienes que sacarlo de donde hay los gandules, los árboles, las matas estas grandes o troncos de árboles o lo que sea. Entonces, antes de meter los bichos, lo que voy a hacer es preparar, o sea, mirar los mujeros, darme vueltas y mirando, mirando matas y ya por último poner las redes y meter los bichos. Porque claro, si no tapas bien con el mujero más chico, con los demás, antes de descuidar, por ahí se te cama los conejos. Entonces, pues hace falta llevar más o menos un serrucho así chiquitillo. Y unas tenacillas para ir limpiando por ahí que el mujero está listo que no hace falta. Cuando se saca, ya está. Y empezar a trabajar. Bueno, esto es una de las cosas. Ahora vamos con el bolso chico. Esto, Camperos, aquí llevamos la cinta para poner a donde se quita hacer de noche que... Pero, eh, te viene a decir que así, supongo que ya está... A poner su chico. Según una vez que se viene, no saben, cuando llegas a mí, hay inconvenientes de que nada siempre, lo que va a poner, que no me hagan falta. Lo que se le encuentra, ya está. Y hace falta currársela. O se le fue, eso, el tal y el de esa... mirad a Andrea hay gente que pone cascabela otros que no le gusta poner cascabela tiene que dar mal trillo y hay en fin donde por ejemplo los conejos están muy broneados y saben en latín es conveniente porque el conejo que ya se ha escapado una vez de una red y ya está muy broneado es el maquillito por delante de los bichos y lo va sintiendo en cascabela se revienta a los bichos y si no lo sabe, no sabe hay veces que se pone veces que no se pone ya cada uno como quiera bueno, espero poder usar que hay una botellilla de aceite porque sobre todo en las bases así de la hora más adelante en el verano y eso tanto bien sean los tacos como que sea algún escorpión o como sea está metido en la madridera del fresco después cuando los bichos no es que el olor le muerde perdón que el saldo le muerde al bicho y los venena no el bicho le muerde al saldo y que la piel lleva así como veneno un tiquilo blanco y entonces saben los bichos echando espuma mucha espuma por la boca y van a echarle y se van para la eso es porque se aceleraron abrimen la bota y echarle a la gente o si no le va a la gente o no le va a la gente o no le va a la gente a la vez la cuestión es que le vuelva que le vuelva y lo dice ya es que cruza vamos a empezar vamos a empezar a empezar esta cacería dice que hay un gran que dice perro viejo cazador cojo y bichos nuevos esta cacería requiere mucha paciencia el bicho se sabe usando semente pero nunca se sabe va a dar nada de salir lo que el bicho quiera si nos ponemos el punto rápido el bicho se va más rápido el bicho se agula se le niega y dice que se le quede las cartillas pues el bicho se retiene para nada así es que vamos a entrar con el bicho y ya vamos a hacer el bicho la cacería la cacería el bicho el bicho y el bicho la cacería y la cacería y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, no, pero, pues, yo, ya no sé más, que me lo diga o, eso es lo que más o menos yo digo que cada uno hace las cosas y uno te dicen, pues, mira, pues, yo los saco, pues, yo las puedo sacar, pues, yo les puedo sacar, pues, yo no les puedo sacar, esto es como lo he enseñado, es como lo hago yo. Y... Y ya está. mi gente, muchísimas gracias y espero que me haya gustado y gracias por la visita gracias, gracias, gracias